Los nuevos episodios de The Looney Tune Show podrían mejorar tu forma de conducir, podrían hacerte feliz de golpe, podrían mejorar tus relaciones, podrían reducir tu nivel de estrés, podrían hacer que la gente te tratase mejor. Bueno, dije que podrían. Nuevos episodios de The Looney Tune Show. El fin de semana a las 8 y cuarto de la mañana en Cartoon Network. Si ser un tipo corriente es no dar un palo al agua. ¡Haced el vago tu orden, pido! Ir de fiesta en fiesta. ¡Toda la peña de fiesta! Y ver cosas inimaginables. Igual, no está mal ser corriente. Soy un tipo corriente. ¿Qué? ¡Soy un tipo corriente! Lo corriente no es tan corriente en Historias Corrientes. Eso ya lo has dicho. Los nuevos episodios de Historias Corrientes te esperan de lunes a viernes a las 3 y 10 de la tarde, solo en Cartoon Network. El amor es un pueblo normal y corriente. ¡Mola! Como en cualquier pueblo, encuentras vecinos amables, algún abusón, bronistas, hay chicarrones y cerebritos. Todo completamente normal y corriente. No te pierdas los nuevos episodios de El Asombroso Mundo de Gamble. Todos los días, solo en Cartoon Network. El Asombroso Mundo de Gamble.